¡Cullers del mundo! Bienvenidos al show del miércoles. ¡Qué cabreo tenía ayer a la noche! Cuando terminó el partido del Barça en Pusel, que le hicimos el postpartido con Jair, con Matías, aquí en el Sergio González y yo... ¡Oh! Chicos, estaba en llamas, de verdad, no me gustó nada esa foto del Barça. Porque, insisto, a ver, nosotros no podemos festejar que el español vaya a segunda, o que el Barça ayude a que el español descienda de categoría. ¡Somos el Barça, chicos! ¡Dejémonos de joder! ¡Dale! ¡Dale! No me gustó nada, 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 nada. Lo dije en caliente, en el postpartido, y el día después lo ratifico. Eso no es de equipo grande. Y el Barça es uno de los equipos más grandes del mundo. Los hinchas del Barça tienen que estar a la altura también, ¿eh? Porque después empiezan a exigir que hay que ganar Champions de nuevo, que hay que competir por todos los títulos, y resulta que estamos festejando, que, a ver, yo no voy a acusar, ni voy a decir que el Barça regaló el partido, o lo entregó, o no. Eso no, porque no tengo pruebas y jamás lo haría. Pero no se puede jugar así, ¿eh? No se puede jugar andando, ¿eh? Ellos jugaron en una final. Nosotros caminamos la cancha. ¡Dale! Y no me vengan con que Macius fue figurado en el primer tiempo. Vergonzosos. Pero bueno, a ver. Pase de esa desilusión, de ese cabreo, de esa bronca, a la indignación. Porque en el medio de todo esto, Florentino Pérez, el padrino del fútbol español, en representación del club del régimen, como bien dijo Laporta, chapó al presidente del Barça. Primero, primero, quitó a algunos árbitros del bar. Movió el estamento arbitral, a su antojo, ¿no? Esto me perjudica, afuera. Que vengan los que me van a favorecer. Lectura inequívoca. Acto seguido, consiguió Florentino, haciendo uso y abuso de un tema tan sensible como el racismo, que a Vinicius le quiten la tarjeta roja. Esto es patético, criticable, condenable. Esto pone en jaque todo el establishment del fútbol español. O sea, ¿qué estamos entregados a Florentino Pérez y al Real Madrid? Bueno, a ver, Rubiales, avísanos. Así ya sabemos a qué atenernos. Cuando acá decíamos, incluso donde yo participo en todos los medios, en la televisión, en la radio, en el canal, aquí en Sergio González Show, que Florentino Pérez era el amo y señor del fútbol español. Bueno, a ver, Butragueño dijo que era un ser superior. Cuando nosotros decíamos esto y lo contábamos y lo denunciábamos, muchos madridistas empezaron a hablar o a contrarrestar con que ustedes, sus teorías conspiranoicas, la liga negreira, bla, 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 bla. A ver, hasta Chávez reaccionó diciendo, bueno, yo me pronuncié en contra de insultos racistas a Vinicius, pero que le quiten la tarjeta roja, vamos, se pasaron tres pueblos, ¿no? Insisto, chicos, hay que condenar estas cosas también, hay que alzar la voz. Lo de anoche fue una derrigüenza. Pero bueno, ¿qué nos va a sorprender a Florentino Pérez? ¡Culer del mundo! ¡Paramos la pelota! Los invito a suscribirse al canal, darle un fuerte like a este vídeo, sumarse como miembros y activar las notificaciones blaugranas. Bueno, cambiamos de frente. Nos metemos en la información de nuestro Fútbol Club Barcelona. A ver, a ver, primero, ante todo, Merci Jordi Alba. A través de un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, Jordi anunció el adiós del Fútbol Club Barcelona. El fin de una era, el fin de una etapa, fíjense que primero arrancó todo con Piqué, después Buzzi anunció que no renovará con el Barça, ahora Jordi Alba. Dicen que podría haber otro histórico. Uno empieza a deducir y piensa en Sergio Roberto. Pero a ver, la era de los capitanes, de jugadores que fueron símbolos del Barça, que estuvieron en las muy buenas, pero también en las fotos de las muy malas, que fueron las últimas eliminaciones de Champions, de Europa, del Barça. Insisto, hay que agradecerle por los servicios prestados, por lo que significaron estas leyendas y estas glorias del Barça. Incluyo a Jordi porque tiene un recorrido muy amplio en el club. Pero bueno, se viene el plan renové, una nueva etapa. Ahora bien, Dicho lo dicho, empezaron las especulaciones, la rumorología en clave Leo Messi. Sin Buzquets y sin Jordi Alba, algunos conjeturan que el regreso de Leo es imposible al Barça, que esto alejaría a Leo Messi del sueño que tiene el propio Leo de jugar en el FC Barcelona, del sueño que tiene Xavi de recuperar a Leo para la causa y del sueño que tiene Laporta, de enmendar aquella salida donde él sintió una cuota aparte de responsabilidad. A ver, cada uno tendrá su lectura, su información, sus inputs. Hasta donde yo sé, nada ha cambiado. Leo quiere volver al Barça, Xavi quiere que Leo vuelva al Barça, Laporta quiere recuperar al hijo pródigo. Ahora bien, Jorge Messi lo que quiere es que Leo firme en Arabia Saudí o en el peor de los casos, Miami, incluso no descarta Jorge in extremis renovar con el PSG. Porque claro, Jorge piensa más en la comisión, en lo que él cobraría como agente de su hijo, que en el deseo de Leo. Para mí es reprochable. Pero bueno, cada uno. Ese papá de Leo, Leo en general estuvo alineado con el padre, confía en el padre. Yo lo que le digo es lo siguiente, chicos, de verdad, esto ya es a modo de reflexión y no información. yo entiendo que la oferta es multimillonaria, entiendo que la Arabia Saudí, entiendo que el dinero es muy importante, que uno no se tiene por qué meter en el bolsillo de los demás, porque con el bolsillo de los demás todos somos generosos. Pero a ver, hecha esta salvedad, para mí, estoy opinando, para mí, que Jorge lleve a Leo a Arabia Saudí es un crimen futbolístico, porque Leo está intacto, porque Leo hace seis meses ganó el Mundial y tiene un nivel superlativo, porque Leo en esta liga con el Paris Saint-Germain hizo 20 goles y metió 20 asistencias y seguramente este fin de semana será campeón. Leo tiene fuelle recorrido para seguir en Europa, Leo está intacto, no es el mismo caso de Cristiano Ronaldo, que tenía que en el Manchester United no sabía cómo sacárselo de encima y que fue ahí a rogar a Valdebebas para ver si Real Madrid le daba una nueva oportunidad y no tuvo ni un solo guiño, Cristiano. Entonces Cristiano sí terminó en el nacer, pero Leo está para seguir en Europa, chicos, chicas, saquemos al Barça, saquemos al Barça, cómo no va a tener oferta Leo para seguir en Europa, porque Leo tiene que ir a la Liga de los Camellos, Jorge, a vos te digo, a la Liga de los Camellos, a ser un exjugador de fútbol en dos meses, a seis meses de haber ganado el Mundial, ¿eso vos querés para tu hijo? No, yo la verdad, chicos, no lo entiendo. Y los que me hablan de oferta millonaria y rechazable, bla, 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 yo les digo, a ver, Leo no puede pagar las expensas, le cuesta llegar a fin de mes, me parece que un poco de dinero tiene, Leo, y la marca Messi, incluso el día después de que cuelgue las botas, va a seguir facturando y lo va a hacer durante toda la vida. Pero bueno, no me meto en este tipo de decisiones, yo sigo insistiendo en que el sueño de Leo juega en el Barça, que Xavi lo quiere, que Laporta lo quiere, que el Barça lo quiere y que están trabajando hace tiempo, lo reconoció el presidente del Barça, para volver a fichar a Leo Messi. Y, en sintonía con lo que dijo Gerard Romero y con lo que dijo Alfredo Martínez, a mí me parece que las salidas de Buzzi y de Jordi Alba no condicionan el regreso de Leo Messi al Barça. Pero bueno, es mezcla de opinión y de información. Esto último que les dije. Vamos a ver, vamos a ver chicos. Yo no veo a Leo Messi jugando en Arabia Saudí y siguiendo en la selección argentina como capitán, porque daría mucha ventaja. Yo no veo a Antonella y a los hijos de Leo viviendo en Arabia Saudí. Yo no. Una cosa es que vayan de viaje, de visita dos o tres días porque Leo es embajador de Arabia Saudí. Otra cosa es que tengan que vivir allí uno o dos años. O sea, a mí me cuesta verlo con Antonella, con todo lo que es la cultura en Arabia Saudí, el tema de la mujer, el sometimiento que tienen las mujeres. A ver, son tratadas como personas de segunda. No sé, no me voy a meter en temas políticos, pero se la dejo picando ahí. Yo no lo veo, me cuesta verlo. Ahora, si termina haciéndolo Leo, será una cuestión y después no le echemos la culpa a Jorge. No le echemos la culpa a Jorge. Leo va a cumplir 36 años ahora, 24 de junio. No le echemos la culpa solo a Jorge. Yo lo critico, Jorge, en algunos aspectos, ustedes lo saben, pero Leo ya es muy mayor de edad. Y está bien que Leo, a ver, chicos, chicas, está bien que Leo pida garantías, porque también Gundogan pidió garantías, porque también Índigo Martínez pidió garantías. Ayer mató a Alemania, anoche, mató a Alemania en la previa de ese bochorno del Barça en el Zorrilla, dijo que la próxima semana seguro habrán un pronunciamiento de la liga, que pidió unos nuevos documentos, pero que el plan de viabilidad será aprobado. A ver, chicos, hay muchos jugadores que el Barça tiene principios de acuerdo, insisto, como Gundogan, que también el City, ahora le hizo una nueva oferta, Índigo, y algún otro, y algún otro que exigen la misma garantía que exige Messi. O sea, yo espero el Barça, pero ustedes garantizan que me van a poder inscribir el contrato en la liga del Javi. O sea, piensan que los agentes de los jugadores no lo dicen. Porque cuando hablamos de Kimmich, de Subimendi, tampoco perdamos el norte de Cancelo, tampoco perdamos el norte porque tenemos que entender que plan de viabilidad al margen, el Barça tiene que vender jugadores para poder comprar jugadores e inscribirlos. Y lo último que les digo, está bien que digamos que el mercado va a ser movido, que el verano va a ser trepidante. Está muy bien. Pero no debemos señales. Primero hagamos los deberes, lo que hay que hacer y después veamos. Porque insisto, para que entren cromos, cracks, van a tener que salir otros tantos. Víctor Roque, todos los que ustedes ya saben que están ahí en la órbita del Barça. Pero tiene que haber salido, tiene que salir en su fati de turno, quizás el Eric García, que Chávez cuenta con él, pero, pero, Ferran Torres. ¿Qué pasará con Dembélé? Y lo último, bien cortito, me fui largo, largo, disculpen, disculpen, hoy un poco de catarsis de información. Alemania volvió con todo el poder, esto se los dejo picando y lo vamos a charlar en los próximos vídeos. Cooler del mundo, les dejo el abrazo de gol, me pichichileando, pero ayer me quedé con un cabre, se los quiere y ustedes lo saben. Chau, chau, chau.